No sé qué me pasa No sé qué me pasa Que recuerdo yo tus besos Y la noche va llegando Solo vivo en tus deseos No sé qué me pasa Pues yo sigo enamorado Y no sé lo que daría Por tenerte yo a mi lado Rumba gitana, sí Rumba gitana, pa Ay, rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa Que rumba, rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa Ay, rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa No sé qué me pasa Que estoy loco por tu amor Pasa el tiempo y no me entero Ya no canta el ruiseñor No sé qué me pasa Que hace tiempo estoy notando Que te quiero con locura Pero tú ya no haces caso Rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa Ay, rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa Que rumba, rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa Ay, rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa No sé qué me pasa Que recuerdo yo tu beso Y la noche va llegando Solo vivo en tu deseo No sé qué me pasa Pues yo sigo enamorado Y no sé lo que daría Por tenerte yo a mi lado Rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa Que rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa Ay, rumba gitana, pa Que rumba, rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa Que rumba, rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa Ay, rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa Ay, rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa Que rumba, rumba gitana, sí Ay, rumba gitana, pa CC por Antarctica Films Argentina